...de diferentes partes del mundo para reencontrarse con sus familiares aquí en Lima y pasar estas fiestas de fin de año. Marcos. Sí, están llegando de diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, desde México también. Estamos siendo testigos de realmente abrazos emotivos, momentos emocionantes que se desatan a muy pocas horas del año nuevo. Y acá está la gente esperando, acá están ellos esperando a que lleguen sus familiares. Incluso tienen algunos carteles en la mano. A ver, vamos a ver a quién están esperando, cuánto tiempo que no los ven. Hemos visto una pareja que no venía, no sé, hace 22 años, dijo con su mamá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A quién están esperando? ¿El nombre de quién? Caballero, buenos días. Buenos días. Estamos esperando a mi hija. ¿Qué edad tiene su hija? De Chile. De Chile viene mi hija. ¿Cuánto tiempo que no ve a su hija, caballero? Dos años. Igual, son dos años, ¿no? Como padre me imagino que complicado tenerla lejos. Viene con mis nietas. ¿Ya las conoce las nietas o recién las va a conocer ahorita? Sí, las conozco, ya las conozco. Una peruana y una chilena. Bienvenida a casa. ¿Cómo se llama ella? Yorley y Jordana. Yorley y Jordana. Mándenle un saludo ahí, para que quede inmortalizado. Un saludo y con mucho amor lo estamos esperando a mis nietas, Yorley y Jordana. Y a mi hija, Flor. Muchas gracias. Bien, son momentos como estos los que de verdad nos llenan de satisfacción poder reportar, informar. Las familias se reencuentran después de haber estado separados. Así sea un mes, dos meses, seis meses, un año, como padre, se siente bastante a veces la ausencia de una hija, ¿no? Mi papá lo vive a veces con mi hermana. Les comentaba en el enlace, Claudita, a veces se preocupa además porque está sola en otro país, ¿no? Pero ahí está ella dándole también. Bien, y esperamos, como decíamos, que muy pronto pueda atravesar esa puerta, Andrea, y podamos pasar con nosotros las fiestas de año nuevo. Pero mientras tanto, mientras se decide, vamos a seguir caminando por acá porque hay bastantes personas que están justamente esperando también que los vengan a recoger. Y me ha llamado mucho la atención, acá justamente hay dos señores que están en silla de ruedas acá, con una gran cantidad de maletas. Están esperando que los vengan a recoger. Buenos días, señor. ¿De dónde viene, caballero? Muy buenos días. De Brasil estamos arriba, ¿no? ¿De Brasil? ¿Con su señora, que está acá? ¿Están en silla de ruedas? ¿Quién los va a recoger ahora, señor? Sí, ya viene un familiar, estamos esperando. Dentro de cinco minutos ya llega. ¿De dónde vienen, dicen, Marcos? Ha ido de viaje breve, de Brasil, Claudita. Ah. Vengo de... ¿O ha estado un tiempo ya? Un tiempo, está con mis hijos, con todo. ¿Cuánto tiempo ha estado en Brasil? Estuvo más o menos, un promedio de casi un mes, dos meses. Un viaje recreativo y están volviendo a pasar las fiestas acá. ¿De dónde son ustedes? ¿A dónde van a pasar el año nuevo? Guancayo. ¿Va para Guancayo ahora? Sí, sí, a Guancayo. ¿Directo se va a Guancayo? Sí, sí, así es. Muy bien, caballero. Un feliz año para usted, para su señora también. Y ya pues tienen que acordarse acá también de venir a recoger al señor. Claro, ya se están demorando mucho ya. La puerta de las llegadas acá internacionales. No, hace rato que está el señor acá, yo lo estoy viendo, por eso que de repente puede ayudar a que sus familiares vean las imágenes. Y aceleren un poquito para que puedan llegar a recoger después a los señores, ¿no? Mira, están con unas grandes maletas, imagínate. Sí. ¿Cuántos regalos habrán traído para los hijos? Pero bueno, ahí estamos esperando. A ver, vamos a seguir conversando por acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿A quién está esperando? Buenos días. ¿De dónde vino su hijo? De Los Ángeles. ¿Hace cuánto tiempo que no lo vio a su hijo? Ah, bueno, en dos años más o menos. Complicado, me imagino, como madre, tener que hablar solo por teléfono, ¿no? No nos comunicamos. Y ahora cuéntenos dónde van a pasar el año nuevo, ¿se van a la playa o en la casa de repente? En la casa, en la casa, sí. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio, Sergio. ¿Ya llegó, Sergio? ¿Ya arribó todo? Ya debe estar llegando. Siete cincuenta arribado a su vuelo. Esperándola. Qué lindo, señora. Feliz año, señora. Que lo pasen muy lindo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y así estamos, pues, recogiendo estas historias, ¿no? Estas historias que... Marcos. ...son lindos de cubrir, son emotivas. Marcos, yo quería que, por favor, nos ayudaras a precisar por qué la gente tiene que esperar afuera. Yo sabía que hace unos días, y producto de la convulsión social, y ante el temor de que vaya a haber alguna suerte de acción violenta en el terminal, se restringió el ingreso de personas que no tuvieran nada que hacer en el aeropuerto, salvo los pasajeros. Pero, ¿por qué ahora tienen que esperar la gente afuera? ¿Por qué no pueden ingresar al terminal? Bien. Bueno, esto viene ya desde la época de pandemia. Se habilitó que la gente espere en este espacio. Y ahora, con el tema de la convulsión social, hemos visto soldados ingresando al aeropuerto, justamente por la entrada 3, por la puerta de llegadas internacionales. Además de la presencia de los policías de turismo, que también es importante. Y, como les comento, desde la pandemia, desde la parte gruesa de la pandemia, se habilitó para que solamente esta parte sea destinada para que las personas puedan esperar a sus familiares. Ya la pandemia está pasando, pero todavía por el tema de la convulsión, que aún se percibe en el aire, es que han decidido todavía que las personas continúen esperando en esta parte. Y en el ingreso, y tanto en la puerta, hay también personal del ejército. Hay miembros de las Fuerzas Armadas para poder garantizar cualquier tipo de tranquilidad. Hay que recordar que los aeropuertos, pues, es un punto que ha sido vulnerable en otras partes del país. Y ese es el aeropuerto más grande del Perú, más importante que tenemos. Entonces, hay que, digamos, cumplir de momento las normas que nos dicten, pues, acá los encargados del aeropuerto Jorge Chávez. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, Marcos. Vamos a estar pendientes de esas historias, de esos reencuentros que seguramente se van a ir dando a lo largo del día. Son las 7.50.